Justino, una escolar, fue víctima de la delincuencia en la puerta de su casa. Vamos a ver cómo ocurrieron todos los hechos. La menor saca del bolsillo su teléfono antes de abrir la puerta y ahí aprovecha. Aprovecha en cuestión de dos segundos, me atrevería a decir, para arrancharle el celular. Ella estaba distraída, la jovencita, jamás imaginó que la estaban acechando y que justamente los ladrones pasaron en una motocicleta. Al ver que la víctima estaba, bueno, tal vez enfocada en abrir la puerta, se dan la vuelta, estacionan, se baja uno y ahí está. Ahí le roban de inmediato su teléfono celular. Uno de ellos bajó y se acercó al escolar caminando. Cuando la tuvo al costado, me arrancó el celular, como ya les había mencionado, y escapó con su cómplice. Los escolares, los niños también, lamentablemente, están siendo cada vez, de manera más frecuente, blanco de estos sujetos, delincuentes, criminales, es la palabra para decirles.